ay carmen siempre la última hija tiene que ser la primera siempre la última en todo mira hasta aquí ha pasado de alto grande qué chido está esa ay no la mexicana otra vez yo pegué la chicle me va a traer mira preocupada va asustada va asusten mamá déjese llevar déjese llevar hasta allá déjese llevar nomás así tranquila que has dicho asustada va vas a creer déjate llevar pie adelante déjate llevar vieja frente déjate llevar vieja frente déjate llevar vieja frente déjate llevar ay no dios mío y esta ruta quién es la cataleya otra ruta déjate llevar vieja frente ya mamá y 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 quiero ver cómo se baja espérame, espérame, espérame ¡Éndale, mexicana! Iba llegando yo allá a bajarme y yo que llego y me voy aquí, me deslice, yo un poco lo caí aquí vaya, por si no quería capo, aquí es el guán, creo yo se cae en las perras con las patas por encima, eh yo estoy asustado, vayándole es el guán que es el guán jajaja pero, ajá, pasa rápido ay, no, con esta Carmen tenemos que hablar después la hace más ¡Arre! ¡Arre! asustado, va también Carmen, ¿cómo tengo que hablar hija? no, porque es que la corriente me da vuelta mira, ¿cómo tengo que hablar? con vos y la Heidi, ¿dónde está la Heidi? la Jenny mira, pues mira cómo viene el malve hija, la vieja delante y aquí la Jenny es que la bicha la riega porque ya le caí encima no la había visto no la había visto, bruto ¿quién fue el diablo? no, Chocoyo no, el diablo había sido Diego, imagina la gente Diego, estas son malas técnicas de las bichas tienen que aprender allá hay un gran tronco por aquí está el gran tronco si caen ahí la riegan ahí donde usted estaba parado ahí donde usted estaba parado en el gran tronco la Gina es mejor que yo buscándola abajo ahí la agarró yo no, pero está bien chido Carmen, dale otra vez hija el problema de estas bichas es que tratan de pararse en el chiflón tratan de pararse me tiro yo y no salgo para nada él la iba a caer a la Jenny no viste a la Jenny le iba a caer encima no, yo no la vi no, no la viste si casi le caía es que va a la mexicana a enseñarle la catanella venía bien asada la Jenny y la Carmen se tiran mal la Heidi y la Carmen la Jenny venía ya la Jenny mucho se asusta se tiene que venir así como dormido si solo en el agua pasa la catanella vos lo que haces mal es que venís luchando tratando de poner los pies entonces el agua te da vuelta hacia el frente o te manda de un lado tenés que venir prácticamente acosada flotando flotando aquí y los pies flotando lo más posible si acaso vas a ir topando nomás esta parte de aquí por si a las dudas hay una piedra o algo pero no tenés que hacerle fuerza para detenerte solo tenés que dejar que te lleve el agua y vos Carmen vos lo mismo venías tratando de luchar contra la corriente no te vas a poder detener porque supuestamente es de que te lleve y vos querías venirte deteniendo y no, no está hondo ni nada hasta la Biblia lo dice no nades contra la corriente no nades contra la corriente no nades contra la corriente si vamos otra vez vamos la culebra seguidito de un solo no no toque el suelo no toque el suelo no toque el suelo vamos viene Camarón primero viene Juan bueno Juan se vino de primero Camarón viene de segundo Kilo viene de tercero Camarón segundo Kilo tercero viene Don Pey el abuelo viene de Apique viene de enfrente viene la normita viene la normita viene Joel quien viene ah el remarrano de Armando se acerca Armando de las chicas ahorita se viene lo que es la Nayeli vamos 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 esta chica quien es ah la ah no la la Catalea viene la Jennifer y próximamente viene la como se llama ah la Heidi dime fuera a él le salva vida vamos 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 eso eso hagan la chorrera de gente si seguidito eh ajá ahí se logra tocar ya que está uno así como de lado si vaya 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 viene Choco a Choco tiene cara de miedo cara de miedo cara de miedo ahí voy agárrense de camarón viejo arranca cebolla acuático arranca cebolla acuático arranca cebolla acuático agarra abril ¡Aquí está! ¡Dale el coltón! ¡Ay Dios! ¡Aquí está! ¡El trencito! ¡Lleva la línea! ¡Lleva la línea! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Arranca el ceboll acuático! ¡Arranca el ceboll acuático! ¡Ven! ¡En el trencito hagamos! ¡Protección civil ayudando! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Amarrá el ajo chubá! ¡Y pasémoslo! ¡Jaja! ¡El short sería bueno! ¡Ah sí! ¡Cama! ¡El trencito hagamos de todo! ¡Sí! ¡Todos juntos! ¡Engrampados! ¡Con las patas así! ¡Aquí está! ¡Para dónde va! ¡Dale! 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 ¡Está rico para tirarse! ¡Vamos! se van a hacer lo que es el trencito estos bichos camas van a ir a hacer el tren y el motor del tren el tren a donde lo lleva el motor adelante la suegra va a ir adelante usted va a ir la suegra adelante vamos a hacer el tanque de gasolina hola Nayel ya te quedes mejor ir al frente armando de veras vamos a ir al frente vamos a ir al frente vamos a ir hay muchas aventuras más allá allá van las vacas y todo vamos el último el último vamos vamos ah está tontín se le va a subir ah va volar un chor y mueren carrera detrás de ellos ah vaya pues ay rápido no hay tiempo vámonos Hay que darlo, relleno, no pasa el agua fuerte No que iba a pasar tan tranquilo Rápido De un solo, de un solo Dele, dele, vamos, dele, dele, todos Ay, no, mire, don Pei Es que las bichas, todos pensando, la llave Todos, todos Era trencito, pensándolo todos allá No, 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 no No, 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 no